La Fuerza Pública se dota con tecnología para hacer más eficiente el vínculo con el ciudadano. Con el app de Proteger y Servir, el ciudadano puede informar a la Policía Nacional de cualquier hecho delictivo en tiempo real. Seguimos trabajando por tu protección. Seguimos mejorando nuestro servicio. Usted es mi prioridad. Con un moderno sistema de videovigilancia, reforzamos tu seguridad, que nos ayudará a disminuir y prevenir la incidencia delictiva. Colabora en las investigaciones judiciales. ¡Gracias!